Dile que está borracho que ya cae el chucho Desde esta mañana está borracho ¿Está borracho desde esta mañana? No, no ¿Te recuerdo? ¿Eh? No Habla alto que no te oye ¿Eh? Llega alto que no te oye Fue a Maday, al primo ¿El que te hable, Maday? ¿Eh? Maday es que te está hablando ¿Eh? Maday te está hablando Maday El primo También está bien borracho ¿Tú me oyes? Sí Sí, mi primo que me queda poco Sí, me avisa cuando te mueres me enterraste ¿Eh? Para allá por favor Oye ¿Eh? ¿Y Chucho? ¿Eh? ¿Y Chucho? No, Chucho, Chucho Chucho está Lindo Ay, mi madre Ahora sí ¿Y Estela? ¿Eh? ¿Qué me dicen Estela? Estela, coge Oye, dime ¿Eh? ¿Y Estela qué está haciendo? Mira ¿Qué me dicen Estela, coge 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 ¿Qué me dicen Estela, coge